Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda Micaela de Pachataroc. Chicos, bienvenidos a esta nueva lectura general colectiva. No olviden chicos que estas lecturas son colectivas, no son personales. Recuerden chicos que no deben de quedarse con energías que no les corresponden. No olviden chicos, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que reciban diariamente esos videos de lecturas generales colectivas día a día. Muy interesantes, criados con mucho cariño de parte de su amiga Micaela para todos ustedes. Desde acá les deseo muchas, muchas bendiciones, mucho éxito, mucha prosperidad, mucha felicidad para todos ustedes. Entonces, vamos a ver qué viene en camino para mi querido colectivo, qué nos trae el universo, qué nos depara el universo, qué viene para todos ustedes en estos días. Bien, no olviden chicos, suscríbanse, suscríbanse, formen parte de esta nueva familia de Pachataroc. Bien, comenzamos. Mi querido colectivo, por lo que puedo ver acá en estas cartas, me marca muchísimo que se acercan buenas noticias. Viene una noticia rápidamente hacia ti, te trae alguien un comunicado, un mensaje referente a un dinero. De pronto no lo veías venir, pero está casi que tocando tu puerta, mi querido colectivo. Continuamos. Te puedo decir, mi querido colectivo, que si tú pasaste por un momento sentimental un poco duro, un poco difícil, donde puede ser que tuviste una ruptura sentimental, una ruptura amorosa, pues viene en camino. Una persona definitivamente se acerca a tu vida para mejorar ese aspecto sentimental, mi querido colectivo. Por destino te viene, ¿ah? La ruptura sentimental, mi querido colectivo, que tú tuviste, déjame decirte que no fue por algo normal, no fue por algo normal. Esto se dio por empuje, por encauce de una persona que, pues, de pronto realizó algún tipo de hechicería, algún tipo de alejamiento para que tu pareja, pues, definitivamente se alejara de ti. No es normal la separación que tuviste, ¿ah? Pero, aún así, puede ser que ya lo superaste o estás en proceso de superación y viene una nueva pareja. Continuamos, mi querido colectivo. Vamos a ver qué más nos tiene las cartitas. ¿Qué otro mensaje nos tiene preparado para ti, mi querido colectivo? Pasaste por una traición muy dolorosa, mi querido colectivo, por parte de una persona de tu entorno, alguien que tú de pronto ya conocías, alguien muy allegado a ti, te causó este dolor terrible. Pero aquí veo una traición provocada por alguien conocido, alguien de tu entorno. Puede ser algún familiar, alguna hermana, alguna prima, un primo, un hermano, pero alguien conocido te causó un dolor muy grande. Puedo ver que aquí que te va a cambiar la vida, viene un cambio para tu vida, viene una persona con una situación económica muy, muy buena. Prepárate porque vienen cosas maravillosas. Vamos a ver qué más, qué otro mensajito nos trae el universo aquí por medio de estas cartas. A pesar, mi querido colectivo, de que tú hayas sentido en algún momento que tus deseos no eran cumplidos, que tú sentías que ya no dabas más, que no se te iba a cumplir, que tú no avanzabas, que estabas estancado, que estabas, que no avanzabas, que estabas en el mismo sitio, que estabas bloqueado para hacer todo. Déjame decirte, mi querido colectivo, que prepárate. Viene algo a tu vida, viene algo a tu camino que tú ya lo dabas quizás por perdido. Puede ser un dinero que te pertenece con nombres y apellidos, puede ser una herencia que alguien te la había escondido, había tratado de ocultarla o detener ese proceso para que no llegue a tus manos. Pero eso se termina. Tarde o temprano tiene que llegar a tus manos. Eso te pertenece definitivamente, eso va a llegar. Acá, mi querido colectivo, te puedo decir con estas cartas que tú decidiste definitivamente alejarte de unas personas, alejarte de un grupo de personas, porque tú sentías que era necesario, doloroso tal vez, pero necesario, porque estas personas, aparte de que te espiaban, te estancaban, te bloqueaban, tal vez no solamente con energías negativas, con brujerías, muchas veces no es necesario, mi querido colectivo, que te lancen algún hechizo, simplemente con el mal de ojo, con la envidia, con los malos deseos, muchas veces las personas te estancan, te ponen bloqueos mentales, mi querido colectivo, y de pronto sentiste que estas personas no influían de buena manera en tu vida, sino que más bien bloqueaban tu vida en todos los aspectos. Porque realmente estas personas sentían muchísima envidia de ti, muchísima envidia de lo que tú eras, de lo que habías logrado, o lo que estabas por lograr, mi querido colectivo. Mi querido colectivo, después de toda esa etapa dolorosa de traición que te provocaron, de tremendo traición, de tremendo dolor que te provocaron estas personas, déjame decirte que todas las cosas negativas traen algo bueno. Tú aprendiste a luchar, tú aprendiste a levantarte solo o sola, tú aprendiste a ser más fuerte, a levantarte sin la ayuda de nadie, ¿por qué? Porque muchas veces pediste ayuda, tocaste puertas, te dieron la espalda, y tú aprendiste de alguna manera a valerte por sí misma, por sí mismo, aprendiste a madurar, aprendiste a luchar por lo que querías, aprendiste a ser más fuerte, mi querido colectivo. Definitivamente tú eres un guerrero, tú eres un luchador, tú si te lo propones logras lo que tú quieras, tú sobrepasas todas las barreras que te pongan, todos los obstáculos, tú lo puedes lograr definitivamente, no te pongas obstáculos mentales ni físicos, no lo hagas. Definitivamente, mi querido colectivo, a pesar de todos los obstáculos, todos los problemas, todos los bloqueos, tanto mentales como físicos, que te provocaron muchas personas, pueden ser de tu entorno, familiares, personas conocidas, supuestos amigos que hay involucrados acá, pueden ser también exparejas, ex familiares políticos, acomodan tu situación, tú sabrás de quiénes se trata. A pesar de todo eso, mi querido colectivo, déjame felicitarte. Tu valentía, tu fuerza, porque es una persona muy fuerte, muy valiente, tu fuerza te va a sacar adelante. Dalo por hecho, mi querido colectivo, decreta, lo manifiesta, lo que el universo está pendiente de ti, de tus decretos, de lo que tú estás manifestando en este momento, tú lo logras. Tú vas a lograr esa victoria que tanto mereces. Bendiciones, mi querido colectivo, muchas felicidades.